Sabroncito Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero vivir la vida en el campo Yo quiero vivir la vida sembrando Y ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero vivir la vida pensando Que el mundo es feliz, que no existe el fracaso Quiero pensar como tú Mi raza tiene el calor Y tú llevas el fuego dentro Y das a la humanidad El pan del diario sustento Ay Dios Por el valor que te les doy en el pensamiento Quiero ser como tú Campesino, 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 campesino Campesino, campesino, campesino Chivo, campesino, campesino Chivo, campesino, campesino, campesino Y una vez más, el toquecito con picante el barrio ¡Suscríbete al canal!